¡Hola, babies! Bienvenidos a Juebabies. El día de hoy les traigo la colección de Pac-Man por Bellissima. No compré absolutamente todo de la colección, pero sí compré varias cosas. Y obviamente les hice este súper, súper maquillaje, que no es para nada maquillaje social. Para hacerlo más social yo le cambiaría algunas cosas, pero bueno, normalmente ya saben que este tipo de maquillaje se los hago en las reseñas para que podamos ver de mejor manera qué tal se están comportando las sombras y todo eso. Además de que recuerden que la nueva modalidad es que los jueves, el Juebabies, ustedes lo están eligiendo a través de Instagram. Así que si no me sigues, ve para allá porque te estás perdiendo de toda la diversión. Y bueno, pues ahora sí sin más, ¡vamos a empezar! Vamos a comenzar con la paleta de sombras. Los empaques y los colores están inspirados en el juego de Pac-Man. Incluye nueve sombras, siete son mate y dos con shimmer. Tiene una fórmula con acabado al tacto a tercio pelado. Los colores son muy divertidos, además de que en las sombras podemos notar que el prensado viene con la figura de los personajes. Cosa que la verdad me encanta, babies, y no quiero ni tocarlas para que no se les quite. En los oches podemos apreciar que se ven del mismo tono que en la paleta. Y ahora vamos a ver si los párpados igual. Voy a aplicar como siempre una base de maquillaje en mis párpados para crear un lienzo y poder trabajar las sombras. Y comenzaré por este tono amarillo. Como pueden ver, y como ya me temía, la sombra no alcanza a pigmentar por sí sola un tono amarillo puro. Normalmente con estos tonos puede llegar a ser difícil, a menos que haya de por medio pigmentos como los que actualmente están usando algunas marcas. Pero para eso, entonces vamos a ayudar un poco a estas sombras. Hay varias técnicas con las que se puede hacer esto, pero el día de hoy voy a utilizar simplemente una base cremosa blanca. La voy a esparcir por todo mi párpado móvil y después voy a difuminar un poco el borde. Esto porque arriba no quiero que me quede tan pigmentado el color. Ahora sí, vuelvo a mi tono amarillo y comienzo a aplicarlo en el primer tercio del párpado móvil y lo subo un poco. Como pueden ver, ya hubo mayor pigmentación. Así que si quieren aprender más truquitos como este, hacer funcionar sus productos económicos para que se vean como de alta gama y más tips de maquillaje, pues los invito a suscribirse. Y si ya son parte del Team Babies, entonces no se pierdan ningún video. Porque normalmente en cada video les doy truquitos de maquillaje. Voy con el siguiente tono, lo estaré aplicando por encima de la cuenca y haciendo como una colita hacia afuera. Desde el primer toque de la sombra con mi párpado noté la tonalidad y no fue difícil de trabajar. La siguiente tonalidad es la más fuerte de la paleta y también siento que fue la más polvosa. No tengo ningún inconveniente con esto, pero lo comento como parte de la reseña. Apliqué el color en la parte restante del párpado móvil e hice una especie de cat eye, pero con esta sombra. Aquí estoy difuminando el borde tan tajante y como pueden ver los colores se mezclaron muy bien. Obviamente al mezclar el azul y el amarillo nos iba a dar esta tonalidad verdosa que es la que me va a ayudar a que se vea una transición del amarillo al azul. La brocha me encantó. Me hubiera gustado que tuviera más del diseño de Pac-Man sobre la brocha que solo en el empaque. En el mango podemos apreciar que tiene algunas figuritas de Pac-Man. La utilicé en este video para varios fines, más adelante irán viendo, pero les adelanto que me encantó. Está muy suavecita e hizo su trabajo de una manera excelente. Aquí en este clip me estoy quitando el polvo translúcido. No sé por qué me veo tan pálida. La base es la que siempre ocupo, igual de Wet n Wild y es de mi tono, pero a lo mejor hay algún balance en la cámara, no sé. Así que ignoremos eso, por favor. Este empaque es de un bronzer de la colección y algo que no me gustó, y esto es como en general la manera en la que empaquetan las cosas, todos los productos venían con etiquetas que están pegadísimas al empaque y al intentar quitarlas pasan cosas como esta y terminas dañando el empaque. Cosa que me resulta absurda porque si estás lanzando una colección de una temática y empaquetas todo, ¿cómo se te ocurre poner etiquetas que peguen de tal manera para que cuando se la quites le vueles parte del estampado? Además de que en este en particular me parece es una estampa lo que le pusieron, más no viene impreso, así que peor aún porque le pegas otra estampa encima y se termina llevando todo cuando se lo quitas. Se los comento también para que lo tengan en cuenta y a sus productos les quiten las etiquetas con muchísimo cuidado, que yo lo hice, pero pues al menos hay que intentarlo. Y bueno, ya hablando de la calidad del producto, como les decía este es un bronzer en perlitas, además que tiene shimmer, es un tono muy bonito y natural. La aplicación fue bastante suave, aquí lo apliqué a manera de contorno, que normalmente no lo haría porque tiene brillo, pero para poder probar todos los productos en esta ocasión lo usé como si fuera un contorno. Y a pesar de que como les digo no haría esto, noté que a la hora de la aplicación siento que no deja mucho brillo, así que pudiera parecer un contorno, pero bueno, ahí mi opinión. Vamos con la paleta de blushes, contiene cuatro tonos, uno es más mate y los demás tienen un poco de brillo. Según la página son tonos universales y aunque en la paleta se ven más oscuros, al hacer el swatch siento que se ve bastante natural. Como pueden ver esta paleta también tiene grabados en los productos y estos son los puntos que te da cada frutita cuando la comes en el juego. La verdad a mí me gustó bastante el tono que apliqué en esta ocasión, se difuminó muy bien y el color se ve muy lindo. Vuelvo a los ojos para terminarlos y voy a aplicar esta tonalidad rosa en la línea inferior de pestañas. Y esta tonalidad perlada la llevo a lagrimal y voy a aplicar un toque de luz en el centro del párpado y lo incorporo con el de más color para que se vea aún más como degradé. Vamos con los glosses, la colección incluye cuatro, yo solo traje tres porque el cuarto era azul y no lo traje porque sentí que no lo ocuparía tanto como estos tres. La fórmula promete ser bastante hidratante, se siente que tienes gloss pero no se siente pegajoso. En conclusión a toda la colección le voy a dar cinco estrellas. La paleta por sí sola no pigmenta demasiado pero con el truquito que les pase seguro les funciona mejor. Si eres una persona que le encantan las tonalidades divertidas seguramente esta paleta te va a gustar y más si eres fan de Pac-Man. Los empaques están súper bonitos así como los grabados en los productos en polvo. Les recomiendo la colección y por último les comento que Wet n' Wild aún trae en su empaque el logo de Cruelty Free. No sé si esto sea correcto pero quiero pensar que por algo es que aún lo trae. Ustedes que piensan déjenme en los comentarios. Los espero por mis redes sociales, en todas me encuentran como una tal Pui. Suscríbanse y activen las campanitas. Nos vemos en el que sigue. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!